Este trasplante se hizo con un donante que tenía una mutación, que en el caso de que haya algún virus escondido dentro de su cuerpo, cuando intenta replicar, esas células son resistentes al virus, al VIH. Gran noticia, María Salgado se llama a ella, es una de las investigadoras españolas que han hecho posible un enorme logro médico. Han eliminado el VIH a un hombre que tenía ese virus. Segunda vez que se consigue, Blanca Basiano. Pues sí, Sandra, los investigadores lo han conseguido al realizarle a un paciente con VIH un trasplante de médula ósea para curarle un cáncer. La clave está en que las células nuevas del donante tienen una mutación genética que impide que el VIH se multiplique. Parte de ese estudio se ha realizado en este laboratorio de Barcelona y se presenta en todo el mundo. Sin duda es un paso más para acabar con el SIDA. El conocido como paciente de Londres ha terminado sin el VIH tras someterse a un trasplante de médula para curar un cáncer. La clave está en que su donante es inmune al virus. Hay individuos, principalmente caucásicos, que carecen de una proteína concreta que necesita el virus para actuar en el cuerpo. Existe la gente inmune al VIH y si trasplantas sus células puedes proteger a alguien infectado. No es una vacuna, es un proceso muy complejo de alto riesgo. El trasplante se hace para curar su cáncer y colateralmente nosotros de manera observacional estudiamos qué ocurre con el virus. No sería ético someter a personas infectadas de VIH a un trasplante con la mortalidad que esto conlleva. Hace 12 años este hombre, Timothy Brown, también eliminó el VIH tras un tratamiento similar. Se le hizo un trasplante de médula para curar un cáncer. Me encantaría conocer al paciente de Londres. Yo le diría que se tomase su tiempo y que si quiere revelar su identidad, que lo haga. El caso que conocemos hoy marca un hito para avanzar en la investigación de un virus con el que viven 37 millones de personas en el mundo.